Quiero empezar, presidente, con un tema puntual en relación a la solicitud que hacía el vocero de Juventudes, Sergio Lozada. Presidente, una respuesta que logramos concretar muy rápidamente en relación al teatro. Desde el momento en que intervino Sergio por instrucción suya, presidente, nos juntamos la ministra de Educación, la ministra de Cultura y el equipo del Ministerio de Vivienda. Empezamos a buscar espacios dentro de Garzón donde pudiéramos construir ese teatro. Encontramos en la institución educativa alcalde Simón Bolívar un auditorio insuperable, un auditorio donde caben 450 personas, donde recientemente, de hecho, se han hecho proyecciones de películas y han sido muy exitosas. Y, presidente, hoy nos podemos comprometer. Ahorita, en este preciso instante, está el equipo del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Vivienda con la señora rectora, con la rectora Rosalba, haciendo visita al colegio y nos podemos comprometer. Por supuesto que hace falta, por ejemplo, construir la puerta de evacuación y hay que hacer las adecuaciones del caso. Pero en esa institución educativa quedará el teatro de Garzón y estará listo y operativo en menos de 12 meses. Un trabajo conjunto del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Vivienda, Sergio. En menos de 12 meses estará listo el teatro. Me quiero referir, en primer lugar, a las observaciones que hacía Derli respecto a las víctimas y la necesidad que sean incluidas en los programas de vivienda. Desde que diseñamos la política de vivienda de este gobierno, es más, desde la campaña, el presidente de la República insistió en que la política de vivienda de este país debía ser construida con enfoque diferencial. ¿Qué quiere decir eso? Que es un espacio insuperable para que una porción importante de las intervenciones vaya dirigida a la población más vulnerable. Que no solamente sea el gran dinamizador del sector de la construcción en el país, sino que a su vez tenga el propósito de cerrar las brechas sociales. Y tal como se anunció la semana pasada en un taller Construyendo País, el 10% de los cupos de los nuevos programas de vivienda tendrán enfoque diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que las poblaciones víctimas, que las poblaciones afrodescendientes, que la población indígena y que la población con funcionalidad diversa, la población discapacitada, tendrán asignación directa de estos programas. Estamos hablando de semillero de propietarios que dispersará 200 mil oportunidades de ser propietarios de vivienda a través de subsidios de arrendamiento y luego el beneficio de mi casa ya, y de 600 mil mejoramientos de vivienda que estaremos operativizando con el DPS y con el Ministerio de Agricultura. Entonces, Derli, por supuesto que la población de víctimas tiene un espacio muy especial. Quiero que sepan que en el Plan Nacional de Desarrollo, la política de vivienda tendrá enfoque diferencial, donde una porción importante de los beneficiados serán las víctimas. Acueducto, alcalde, yo entiendo la frustración de los alcaldes de este país al presentar proyectos a la ventanilla del Ministerio de Vivienda, proyectos que van y vienen, en algunos casos, más de 10 veces y unos tiempos de respuesta que no se compadecen con el tamaño de las necesidades. Yo me quiero comprometer con una cosa. Alcalde, usted presentó ese proyecto en semanas pasadas. Este mismo viernes, este viernes 12 de octubre, usted va a tener el proyecto con todos los comentarios del Ministerio de Vivienda, no más dilaciones. Yo sé que ese plan, maestro, que incluye tanto una bocatoma como la ampliación, una segunda bocatoma y la ampliación de la capacidad de potabilización del municipio, es muy necesario. Este viernes tendrá los comentarios del Ministerio en su oficina. Ese es el compromiso. Segundo, usted hablaba de tratamientos de residuos sólidos. Presidente, para el año entrante hemos comprometido para el municipio de Garzón 700 millones de pesos que nos ayuden a mejorar el tratamiento de lexiviados. Y si bien es cierto que son para el relleno sanitario de Garzón, también lo es que le sirve a todos los municipios vecinos. Entonces, alcalde, esa es una muy buena noticia. 700 millones de pesos tendremos priorizados para Garzón para invertirlos en mejorar la capacidad del relleno sanitario y eso tiene una externalidad positiva en toda la zona. Finalmente, me quiero referir a un comentario que hacía el señor gobernador respecto a las plantas de tratamiento de aguas residuales, a las PETAR. Y la verdad es que el Huila es el departamento con mejor desempeño en casi todos los indicadores que tienen que ver con el Ministerio de Vivienda. Este es un departamento que teniendo el 2.5% de la población ejecutó el 7.8% de los programas de vivienda en los últimos 10 años. Ha sido uno de los departamentos más juiciosos y es básicamente porque presentan los proyectos con la mejor calidad. Pero así como los felicitamos por lo que se ha hecho desde el punto de vista de agua potable y de vivienda, tenemos una oportunidad muy grande, una oportunidad de mejora en aguas residuales. Este departamento solamente tiene hoy 13 plantas de tratamiento de aguas residuales. 13. Gobernador, necesita 18 más. Y de esas 18 que necesitan, 16 no están ni siquiera estructuradas. No existen proyectos, no están en la ventanilla del Ministerio. Hay dos que sí, hay 16 que están en estudios, que están en estructuración, pero que necesitamos que se conviertan en proyectos para que dejen de ser la mera iniciativa y comiencen a ser una realidad. Entonces yo le quiero ofrecer algo, gobernador. Señor gobernador, si usted lo tiene a bien, tengamos desde la próxima semana el viceministro José Luis Acero viene acá y nos comprometemos a que nosotros en el Ministerio le ayudamos a estructurar esas 16 plantas de tratamiento de aguas residuales que hacen falta. Nosotros no solamente estudiaremos los dos proyectos que ya están radicados, sino que así como hemos hecho con Neiva, que los estamos acompañando, no en el momento en que lo presentan, sino desde antes. Hemos tenido cuatro reuniones de trabajo para garantizar que el proyecto quede muy bien hecho y que se presente antes de finalizar el año. Queremos que eso se extienda a los otros 15 proyectos para que los 16 estén bien desde el principio. Cójanos la caña, gobernador, aquí estará el viceministro en persona y trabajaremos juntos para que esos proyectos de aguas residuales empiecen a ser una realidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.